Sí, 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 esta pregunta me la han hecho demasiadas personas, yo creo que ponemos la intro y comenzamos con este nuevo video que tengo preparado para ti el día de hoy. Muchas de las veces nos cuestionamos, nos preguntamos si una laptop gamer, por alto costo que a veces tienen, vale la pena para uno, si son una computadora adecuada, inadecuada, si por el hecho de escuchar palabra gamer va conmigo, aunque yo sea diseñador, yo sea arquitecto, yo sea programador, yo sea cabrón, ingeniero, porque iba a decir médico o algunas otras carreras, sin embargo no requieren tantos programas o softwares para su trabajo. Y la pregunta, o la respuesta en mi caso es, redoble de tambores aquí por favor, ey, editor, pon aquí redoble de tambores, ya, listo, sí, sí, tal vez sí, tal vez no, no sé, ey, ey, ya no te vayas, no he hecho un veredicto final, ey, espérate, ey, ey, no te salgas del video. Mi punto de vista es que sí, 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 sí lo vale la pena, porque encuentras grandes beneficios al tener una laptop gamer en tu día a día. Número uno es la potencia, yo sé, es Windows. Sin embargo, Windows 10 ya se ha comportado como más a la altura de un sistema operativo, le han integrado demasiadas cosas que a mí me han emocionado, como poder correr de manera natural Linux en Windows 10, sin utilizar VirtualBox, Parallels, bla, 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 son como cosas que, si eres programador me estás entendiendo, si eres una persona común, estás acá de onda y todo el rollo, yo lo sé. Linux es un sistema operativo alternativo, ¿es un sistema operativo alternativo? Oye, rima. A Linux, digo, a Windows y a Mac, open source gratis, y muchas de las veces en programación se requiere para hacer prácticas, esto, aquello, y a veces uno tenía que virtualizar, bla, bla, es un desmadre, y con lo que habían hecho en Windows se había podido hacer de forma nativa, y obviamente necesitas tener una buena RAM, un buen procesador, una buena tarjeta gráfica para poder correr todo esto. Y yo creo que al igual que cuando eres diseñador, cuando eres arquitecto, lo que más te importa es que tu flujo de trabajo sea rápido, sea así, como que vaya bien, en el sentido de que si estás haciendo unas renderizaciones, estás trazando unas líneas, estás haciendo unos diseños, unos logos, ciertas cosas, quieres que tu trabajo sea fluido y no vaya como pum, 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 como que cuadro por cuadro y todo, y sea más latoso, sea más aburrido, y que cada pinche minuto te quieras arrancar los pelos porque el trabajo va lento, va lento, va, ah, como que, ah, te desesperas, porque lo que me he dado cuenta a veces no importa más bien el tiempo de renderizado o el tiempo de exportación que uno tenga, lo que más importa es que tu flujo de trabajo no pierda calidad cuando lo estás haciendo en el momento. ¿A qué me refiero? Cuando estoy editando un video, pues obviamente he notado, pues, probado dos, tres computadoras diferentes para la edición de video, en la ThinkPad a veces perdía frames cuando estaba editando, o sea, se escuchaba como mi voz bien el audio, sin embargo la imagen no era muy fluida. En este caso de la Omen, he notado la fluidez a la hora de estar trabajando en Premiere Pro, de que no se traban o nada, de que va bien, no necesito hacer como un procesador o haber procesado antes los fotogramas y todo este desmadre para poder ver una fluidez en el trabajo. Y eso para mí me he dado cuenta que no importa tanto ves el tiempo de renderizado, importa más cómo es tu flujo de trabajo durante estás haciendo esas cosas de labores pesadas y dices, wow, o sea, después me puse a analizarlo y a verlo y dije, oye, cuando estás trabajando y todo rollo, y tienes como esta fluidez en el trabajo respecto a que te pones, te sientas a trabajar y no pierdes cuadro por cuadro cuando estás editando y sientes esa fluidez en una edición de video, en una, en el ilustrador, en After Effects, en Photoshop, en Lightroom, dices, wow, vale totalmente la pena la inversión, porque te dan ganas de sentarte a trabajar. Aparte tienes una computadora que se vuelve una consola, así que no necesitarías tener una PlayStation 5 o una Xbox Series XS, que sí dan ganas, sí dan un chingo de ganas de tenerla y ponerte a jugar, probar las consolas y todo. Sin embargo, he podido jugar con mi amigo ocupado en su casa PlayStation 4 en el FIFA 21 y yo lo he jugado en la Omen, lo compré, he estado haciendo streamings y todo el rollo, bla, bla, y digo, no chingues, o sea, ¿qué nivel han llegado las computadoras hoy en día para competir en las consolas y decir, ¿sabes qué? En lo personal, si yo en vez de comprarme un Xbox, los juegos para el Xbox, esto, esto, aquello, si tienes la oportunidad mejor de invertir en una sola cosa que sea todo en uno, como que sea un Transformer, sería la mejor opción y es por eso que una laptop gamer se vuelve una gran alternativa si eres como yo, que le gustan los videojuegos, le gusta mucho la parte que tu trabajo sea fluido, tenga cierta fluidez y no dependas mucho a veces del mínimo estrés y todo el rollo que te genera que tu trabajo sea malo porque tienes una computadora que tú pensaste que era la mejor opción porque estaba súper delgada, súper compacta y todo, a veces no es la mejor opción, a veces tienes que invertir un poco más, sin embargo, tenemos que empezar a pensar de esta forma, a invertir en cosas que nos den más dinero, a lo mejor tú pensabas que comprarte una computadora de ese precio era demasiado caro, sin embargo, esa computadora te va a dar la oportunidad de comprarte 7, 8, 15, 20, 30, 40, 50 carros porque le vas a sacar provecho y le vas a sacar como quien dice, un juguito al limón por la inversión que estás haciendo. De mi parte ha sido todo, solamente no me quería meter a cuestiones de hardware, de software, no nada, sino simplemente una pequeña experiencia del por qué son mejores unas computadoras gamer a unas computadoras notebook, una MacBook Air, por ejemplo, que notaría el desempeño que te estoy platicando en muchas aplicaciones, aunque ya tengan el chip M1 de Apple, el M1 RAM, es la que hay yola, bla, bla, siento que ya me faltaría realmente poder probarla, poder decir si una MacBook Air podría suplir las necesidades de comprarte una laptop gamer, no, sí, todo el rollo y todos como esos pros y contras, sería pues muy chido que un día Apple los mandara una. Ojalá alguien que trabaje en Apple me escuchara y me diga, ahí te va una app Mac para que lo pruebes. Me encantaría, pues, se vale soñar, se vale soñar, ¿no? Y pues bueno, ahora sí, nos vemos la próxima semana. Recuerda que tenemos un podcast en Spotify, en Apple Podcasts, Anchor, Google Podcasts y también aquí los domingos a través de las 10 de la mañana lo puedes ver aquí, aquí mismo, sí, aquí en el canal de Apóstol García. Recuerda que tenemos un canal de programación que es Laser Coding, donde amamos y hablamos de Florel. Pues bueno, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. O el domingo o el martes en el otro canal. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!